Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos, para crecer, estrechala tu hermano, juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana, líbranos de aquel que nos domina en la miseria, tráenos tu reino de justicia e igualdad.